Hola a todos, como están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En este video les traigo mi unboxing de ciclo 6 de Natura. Bueno, por acá tengo mi cajita que ya algunas cosas las fui entregando porque hace varios días que me llegó el pedido. Y algunas cosas las pedí en mi pedido presencial y otras cosas las pedí por mi tienda digital. Bueno, por acá tengo que me encargaron el jabón crema de limpieza hidratante de la línea Kronos, que estaba en promoción y de estos me encargaron 3. Tengo un Humor Meu Primero, que este estaba en promoción en la tienda digital, por eso lo compré por ahí. Después tengo por acá un Eau de Parfum Femenino, Luna Intenso. Una Instinct, que este se agregó como plan B del Una Somos, que fue el lanzamiento de este ciclo, que no me lo encargaron presencial. Bueno, yo pedí el Luna Somos para mí, pero ya se los mostré en mi pedido que había hecho de los lanzamientos para mí. Les voy a dejar por acá el link a ese video. Y me encantó este perfumito. Ya les voy a hacer la reseña. Bueno, es una fragancia oriental dulzona con bastante vainilla que dura un montón en la piel y me encantó. Bueno, y el Luna Instinct, que también es muy, muy rico. Y de este ya les había hecho reseña cuando fue lanzamiento, así que les voy a dejar por acá el link a la reseña del Luna Instinct. Por acá tengo el Química de Humor Femenino, que este era franja de premios. Después, bueno, me encargaron el Kayak Océano Femenino y yo pedí el kit con el Kayak Océano Masculino para aprovechar la promoción. Bueno, por acá tengo también dos Desolantes Rolón Flor de Lys, que estos estaban con descuento progresivo, pidiendo dos unidades. Entonces tenía un poco más de descuento. Después mandaron bastantes muestras, que hace bastante que no mandaban. Me mandaron una muestra de la crema de ciruela y flor de vainilla, que esta ya había salido el año pasado. De esta línea les hice reseña cuando salió. Les voy a dejar por acá el link para que puedan ver la reseña. Bueno, ahora ya encargué un par de cositas de esta línea, que salieron nuevas, como la crema nutritiva, la de potecito. Y el jabón líquido, que el año pasado no habían salido, así que los pedí para probarlos. Y cuando me llegue, también se los voy a mostrar. Me mandaron muestras de Esencial Ud Pimienta Femenino y Masculino y de Kayak Océano Femenino. También me mandaron una muestra de 4 mililitros de Luna Clásico. Y pedí también un labial hidratante, labial Ultra Care 24 horas, en el tono intenso. Y también me habían encargado del tono vibrante, que yo también lo quería pedir para mí, porque era precioso el tono y no había stock. Así que ese no lo pude pedir. Y eso es todo, no me quedó más nada en la cajita. Espero que les haya gustado el unboxing. Y si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Chau, hasta la próxima.